Yo esperaba tirar buenas marcas, me había preparado un montón, porque ya estoy pensando en el mundial, entonces estoy entrenando fuerte, tanto en el gimnasio como en la pileta, y bueno, gracias a Dios se dio. O sea, ahí se bajé todos mis tiempos, todos, mucho, los bajé más de dos segundos en algunos casos, y bueno, feliz, feliz sobre todo porque aparte bajé el minuto en los 100 libres, así que eso es como una marca que hay en natación, cuando bajás el minuto es como que te da un poco más de aire, así que sí, estoy muy, muy contenta. Bueno, contame cómo te estás preparando, bueno, como decís, se viene el mundial y sin duda que hay un plan de entrenamiento específico y especial, ¿no?, para lo que se viene y que te permite todo esto que estás recogiendo ahora. Sí, lo que yo hice fue acentuar más lo que ya venía trabajando, porque como, o sea, me venía yendo bien, empecé a trabajar más fuerza en el gimnasio, yo voy a Valkyria y bueno, ahí la profe me reacompáña, me súper cuida, después empecé a ir con Clarita Baiocchi a trabajar lo que es reacción, porque soy un poco amarga para la reacción, entonces empecé a pulir pequeños detalles, porque en las carreras de velocidad son los detalles lo que hacen la diferencia, o sea, el nado es súper importante y todo, pero yo eso ya lo tengo incorporado, lo que me faltan son los detallitos, así que bueno, seguiré trabajando en todo esto. Bueno, entonces tu carrera, ¿no?, de tantos años y demás, estos detallitos que estás puliendo ahora, ¿nunca lo pudiste hacer? Sí, no, lo que pasa es que antes entrenaba 6 horas por día en el agua, más gimnasio y más flexibilidad, hoy entreno 3 veces por semana gimnasio y 3 veces por semana agua, entonces no tengo tiempo de trabajar todas las cosas que hay que trabajar, entonces opté esto por ir a trabajarlo afuera del agua, aparte también para evitar lesiones y todo eso. Bueno, contame la carrera del fin de semana, creo que el cierre fue la posta. Sí, bueno, las carreras individuales la verdad que me sentí súper bien, me sentía ahí agarrada, con fuerza, di bien las vueltas, bueno, en Mariposa llegué mal en una, pero lo pude corregir, o sea que en las individuales me sentí muy bien, y la posta, éramos 3 y teníamos pica con una posta de Mar del Plata, era Buenos Aires contra Mar del Plata, y bueno, hicimos una estrategia, y bueno, nos salió bien, por suerte, porque ellos también nos estaban midiendo, y yo quedé última, ya me habían dicho que a lo mejor me llegaban ahí o un poquito adelantados los otros, y bueno, pude darlo todo, te digo que salí, me tuve que sentar en una silla porque no daba más, me temblaban las piernas, así que sí, pudimos, la alcancé y los pudimos pasar.